Estamos tomándonos una cañita antes de irnos a la fiesta, pero me dice mi madre, esta es la invitación. Esta es una invitación, pero yo no sé lo que... es el décimo aniversario de Bambú, que es una productora que a mí me encanta. Yo he trabajado con ellos y me encanta. ¿Hiciste hate con ellos? Hice en origen. Y estos son los cocinerillos, cocinerazos. Yo no los conocía porque soy muy poco... Seguro que algún lobo solo los conoce. Que nos van a... que vamos a cenar. Bueno, igual ponen picoteo, ¿no? No lo sé, pero yo pensaba que eran actores. Pero están... Tomando una patata. Estamos aquí mi madre y yo preparadas con un traje yo africano que me he comprado, que no es africano, que me lo compró Anzara. Y nos vamos a una fiesta de una productora, que la productora se llama Bambú y hace muchas series. Allí no creo que pueda grabar porque irá mucho famoseo. Ahí está mi madre. Este bolso lo hizo Alberto también. Pues es precioso. Es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Pues este bolso tiene a lo mejor 15 años, ¿sí? Qué rata. Te lo dije. Si yo solo sé querer como quieren los perros. Si me pegas te chupo me quieres te muerdo. Te lo dije. Si yo solo sé querer como quieren los perros. Si me pegas te chupo me quieres te muerdo. Te lo dije. Nos hemos pintado un poco las cejas, mi amiga Esther y yo, porque se llevan las cejas anchas, Esther. Se llevan las cejas anchas. Ella se las ha depilado mucho, le he dicho que se las deje crecer. Uf, pero me da una pereza pasarlo mal, tío. O sea, aquí de repente... Y a ver pelos sueltos para los que tenemos toque y no poder quitarlos. Y además a mí me encanta la sensación de quitar. Es como que me gusta. ¿Te gusta depilarte las cejas? Me gusta, el dolor ese me gusta. Se llevan anchas, a que se llevan anchas, lo sabéis. Anchas y larguitas, por ejemplo. Y largas, naturales. Estoy metida en el coche donde vivió una serpiente una temporada. ¿Has leído los comentarios algunos? Todo el mundo la quiere ver. Y yo soy dispuesta a enseñarla, pero es ella la que no quiere. Para los que no visteis el vídeo, es que en el coche de Esther apareció una serpiente en el motor. Muchas despeluchadas me pidieron, por favor, que no, que tienen fobia. Las menos. Es verdad. Lo he leído y fueron las menos. Muchas despeluchadas te pidieron que lo sacara. Que no he leído. Yo, no os preocupéis los que tenéis y las que tenéis fobia, que si alguna vez eso pasara, lo iba a avisar. O sea, iba a decir... Iba a salir yo diciendo, quitad el vídeo. Pero Esther... Pero si... Se escucha un momento. Si Antonio se impresionó y Antonio no se impresiona. Es impresionante porque ves de dónde sale. ¡Ay! Ya estamos otra vez. Que luego no duermo, Esther. Fuera tema. Fuera tema. Fuera tema. Vamos a hablar de cejas que parecen serpientes. Bueno, vamos a ir a cambiar un traje que me compré en el Zara y he perdido el ticket. ¿Nos lo cambiarán? Sí. Esther dice que sí. Yo no lo tengo tan claro. Mira, nos saludan. Y nada más. Pues aquí vamos dos mujeres de 47 y 48 años tan contentas porque nos vamos a... Nos hemos pintado el ojo. Nos hemos pintado las cejas. Nos hemos puesto... Nos hemos puesto el ojo. Nuestros trajecitos. El rimel. La máscara de pistas. Eso. Y nos vamos a ver a nuestra amiga Sandra. Que parecemos las trillizas del puerto. Porque sin parecernos nos parecemos. Las tres. Tenemos aire. ¿No? Es verdad, es verdad. Sin ser iguales que no lo somos, es verdad. Sin ser iguales tenemos un aire. Así que nada. Despeluchas y despeluchas. Lo de la serpiente ya veremos si se pone o no. Yo lo avisaría. Con lo cual seguid viendo nuestros vídeos con total tranquilidad. Lo del traje de Zara ahora os lo contamos. Y lo de la barbacoa. Pues nos lo vamos a pasar bien. Hombre. Por favor. Menuda somos. Con poquito, con poquito vamos. Nosotras. Con nosotras. Pero si nosotras somos contentas sentadas. Estamos contentas sentadas en un banco. Con poquito vamos. Comiendo pipas. Y si no hay pipas, también. ¿No? Aquí se me rompió mi coche verde para toda la vida. Ah, pero no tenía una serpiente dentro. Eso es lo que tú no sabes. A ver, es que no quiero ser la típica amiga youtuber plasta. Pero esto tengo que grabarlo sin que ellos se den cuenta. No me digáis qué vistas más bonitas. Es más bonito incluso que ver el mar. Pues aquí estamos. Y aquí está el fútbol. Estamos ya en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Aquí es el cartel. Y ahora mismo es la rueda de prensa. Donde vamos a pasar los que somos el jurado. Entre los que me incluyo. Es un jurado muy bonito. Compuesto también por niños. Bueno, pues ya ha terminado la rueda de prensa. Esto es Almagro. Que es una... Es un lugar precioso. Eso sí, un calor de morirnos. Y estoy muy contenta. Soy... Me acabo de enterar la presidenta del jurado. Y me hace mucha ilusión porque lo comparto. Somos jurado tres mujeres y tres niñas. Así que fijaos. Estas puertas son muy típicas de aquí. Y me voy yo sola a tomarme una caña. ¿Por qué? Porque... ¿Qué se puede hacer en Almagro si no tengo amigas ni amigos? Esas señoras se podrían hacer un poco mi amiga. Pero por ahora estoy sola. Pero muy contenta de que también son unos días de relax. A ver si aparece por aquí Dulcinea o Sánchez o alguien. Aquí por el día no hay nadie. La gente no sale. Mirad, ¿eh? Qué callejones. Mira, si parece un videojuego. De esos que juega Hugo, pero en vez de en Los Ángeles, en Almagro. Que va a aparecer por ahí. A ver, voy a girar el teléfono. No pega nada. Bloguear en Almagro. Ser youtuber en Almagro, ¿a que no? Aquí me pega hacer algo en verso. Se me han acabado las ganas de decirte que te quiero. Se me han acabado las ganas. Voy a escapar de este sueño negro de esta borrachera. Voy a hablar con los muertos, con los locos, con los desaparecidos. Voy a gastar un año en olvidarte. Que ya no tengo fuerzas pa' intentarlo otra vez. Estamos aquí ya en el teatro. Estas niñas son parte del jurado y ahora os enseño el teatro por dentro que es precioso. Salgo del teatro y hay muy poca gente por la calle. Esto es un pueblo en verano en España cuando no son fiestas. Fijaos, ¿eh? Y me he perdido. No sé volver a mi casa. Me va a aparecer un vídeo que hice en Chile cuando me perdí en un cementerio. Bueno, tengo un poco de miedo. Porque no hay nadie. ¿Tenéis un poco de miedo? Venga, vamos a hacer una peli de terror. No se ve nada. Por allí viene una mujer. Por ahí oigo a gente. No sé si prefiero no oír a nadie que oír a alguien. Sí que parece el vídeo de Chile. No encuentro mi casa. No encuentro mi casa. Ya la he encontrado, pero da más miedo a escuchar. No encuentro mi casa. ¿Verdad? ¿Tú no eres un poco de miedo? No encuentro mi casa. ¡Me cago! Ay, qué susto, mira la que me está mirando No quiero quererte, tú tienes razones, yo tengo razón Así son las cosas del corazón Si me han acabado las ganas de decirte